José Luis es alguien que se metió en el mundo este de arreglar el piano producto de la misma necesidad. Me había obligado prácticamente porque el hijo mío estaba estudiando piano y el piano se rompe y no había quien lo arreglara y en ese momento tuve que recurrir a actuar y ponerme yo mismo a repararlo. Con una guitarra ahí me puse ahí a final o más o menos y se reparó dentro de lo que cabe. Sin una experiencia en ese trabajo ni nada de eso. Ya te digo, esto fue el producto de que no había nadie en Salwa que se dedicara a esto en ese momento. Entonces lo reparamos más o menos y ahí después vinieron otras roturas, empezaron a venir más problemas en el piano y yo lo desarmaba como era mío. Y yo decía, bueno, esto es mío, yo lo desarmaba y si se rompe yo mismo tendré que arreglarlo. Y no había esa responsabilidad de tener que recurrir de otra gente. Entonces ahí mismo empezamos y seguimos trabajando con él. Poco a poco fui aprendiendo, cogiendo la cosquilla como ellos. Y después entonces Jova, que era el que le daba clases de alisón mío de piano, me planteó que porque yo no me dedicaba a ayudar a la gente que tuvieron los pianos rotos y eso. Y le dije, bueno, vamos a probar, vamos a arreglarlo. Y ahí empezamos a tratar de reparar, te lo digo, no de alguna forma profesional ni mucho menos. Más o menos para que los muchachos puedan irse desarrollando. En estos momentos se ha vuelto crisis con eso. Porque los pianos que hay son muy viejos, se han deteriorado. Y entonces hay pocos recursos. No hay nadie que lo dejar de leer. Entonces han hablado conmigo y he ido, les había dado, les he reparado el pianito, unos pianos más malos, otros más buenos. Una vez fui a reparar un piano, una mujer que habló conmigo, una señora, y llego a su casa, cuando me ve, me dice, ¿cuántos arreglan piano que se hago? Y dice, bueno, que yo sepa hasta ahora, me parece que soy yo solo. Se erizó. Y si te pasa algo, y yo, a la valla. Y me dijo, si le pasa algo, usted quiere reparar piano. Y yo, conforme yo me puse a reparar piano porque no había nadie, ya vendrá otro. O sea que esto es una cadena, uno nunca puede pensar que uno es el que va a hacer las cosas siempre. Pero es así realmente, hay mucha gente que me dice, ¿usted es el único? Y yo sé que no soy el único. Ahora, ¿qué sucede? Hay mucha gente que puede hacerlo. Lo que pasa es que es un trabajo un poco pesado, porque es un trabajo muy minucioso. El piano tiene muchos componentes, muchas cositas. Cuando usted le quita la máquina, ve que son pequeñas cositas de madera, que una mueve a la otra, es como un rompecabezas, ¿no? Porque el piano es un instrumento de percusión. La gente piensa que es percusión. Usted percute la tecla y ese movimiento empuja lo de la mano, hace un mecanismo. Si se rompe cualquier piececita de la máquina, hay que repararla porque si no, no suena el piano. El oído nace contigo. Las personas nacen con un oído musical, como se les dice. Y cada cual, hay personas que no entienden la afinación. Usted le pone la nota ahí y no saben la afinación. Hay otras personas que nunca han estudiado música, pero poseen un oído extraordinario. Tienen un oído que saben si la nota está o no está. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que uno tiene que, poco a poco, ¿no? Se va a adiestrar. Un ejemplo, si este trabajo uno lo hiciera diariamente, llega un momento en que uno se pone, ¿tú entiendes? El oído ahí se adapta. Pero este es un trabajo que a veces uno repara un piano y se mete tres meses sin tocar un piano más. A veces te caen dos pianos en un día, que vienen y te ven a ver, vamos, ¿para qué me ayudas a tener el piano? Pero, ¿qué te digo con esto? Para reparar el piano, lo fundamental es el oído. Tener el oído. Tener un oído. Yo no tengo ese oído musical grande, grande, pero bueno, más o menos me defiendo. Y tengo mi actitud musical porque toco guitarra y toco bajo. Es lo que tocaba, bajo, guitarra y eso. Y entonces, más o menos, por ahí, como siempre estaba en el lío de la música, tengo el oído un poco más adaptado a esto. Pero lo fundamental, te lo digo, es el oído. Que tú lo vas educando según tú le vas dando trabajo. Porque tú tienes que afinar tres cuerdas a una sola nota. No puede haber variación entre las cuerdas. Tiene que estar afinada a la misma altura. O sea, tener el mismo nivel de sonido. Porque si tú percutes la tecla y hay desafinación entre una y otra, o hay diferencias, pequeñas diferencias, se nota. La nota sale desafinada. Entonces, tiene que ser tres cuerdas en una. Otras son dos cuerdas y otras son uno que son los bordones. Que son los guajos que se le dicen. Pero es así realmente como era. Los aficionados, desde que estaban en secundaria, antiguamente los subterráneos, los cabos, eso fue hace años 70 y 71, 70, algo de eso. Y ahí fue donde empezamos ahí, con la guitarrita, empezamos a tocarla. Estábamos en la secundaria, después pasamos al pre, seguimos ahí, después grupitos latinoamericanos, porque se utilizaba aquella, la flautica, el cuatro, con trabajo, música latina y eso. Ahí transcurrimos también, en el ejército, después también hicimos un grupito ahí, que era el que estábamos siempre viajando. Eso viene de tradición familiar. Mi papá cuando joven, cuando muchacho, era bajito y era un agente muy ágil. Entonces, cada vez que yo estaba jugando, cualquier lado, siempre se escapaba. Y entonces había un moreno ahí en Malecón que lo estaba viendo. Y le dijo, eres una sala majúa, te escapa donde quieras, no hay quien te coja. Y ya se le quedó el apodo de su hijo. Incluso él, siempre en el taller, donde él tenía un taller en el máximo hombre, él en el taller decía majúa, puesto así en tipo crucifijo. Y siempre todo, bueno, se quedó el nombre de ese pila, y todos los hermanos míos, y a mí también, todos nos decían majúa. Antiguamente, unos 15, nosotros éramos el grupo, éramos un grupo oficionado, el Beguita, hizo una serie de músicos de la época aquella. Y ese grupo se dedicaba a tocar los 15. Nosotros tocábamos, nosotros, había sábado que tocábamos los 15, hasta las 2 de la mañana, y a las 3 de la mañana, estaba un carro afuera esperando nosotros para ir para otros 15. Para descargarla a esa hora, hasta afuera. Y era así, no era como ahora, que hay una música grabada, que hay equipo sofisticado, no, 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 y se oía. ¿Qué está haciendo ahí exactamente ahora? Ahí, es buscando el nivel del sonido de la cuerda. Es decir, cuando yo busco el diapasón, la nota que voy a dar tiene que corresponderme. Ese sonido con el sonido que emite el diapasón tiene que corresponder con el que lleva la cuerda. Si no corresponde, ese sonido está desafinado. El diapasón tiene las notas musicales, son 7 notas musicales por su sostenido. Y entonces, ¿qué sucede? Yo voy dando, ejemplo, doy la, busco el la aquí. La sostenido, busco el la sostenido. ¿Qué sucede con estos pianos viejos? Que no mantienen la afinación del la internacional. La internacional es la afinación normal. Que usted compre un piano, como le dicen a la gente, la organeta, el piano eléctrico, y ese piano eléctrico viene afinado la internacional. O sea, el sonido del la viene siendo más o menos así. Ese es el la internacional. Eso te va ahora a cualquier piano y ese es el sonido que te da el la. Ahora, ¿qué sucede con estos pianos? Producto de que son viejos, que han cedido aquí en el clavijero, ya uno no puede subir el la de este piano a este. Tiene que bajar de medio tono, un tono y medio. Aquí hay pianos buenos. Aquí hay pianos alemanes que están muy buenos. Hay pianos rusos que se conservan. Que son de esos últimos que tienen 25 años. Pero se conservan. Hay otros que son más modernos y están más deteriorados. Es lo que te digo. Yo ahora sí ya visité una casa ahí que me mandaron a buscar y había un piano alemán. Que cuando lo abrí me impresioné. A que me parecía que estaba acabado de hacer. Sin embargo, cuando le puse la mano atrás, entró hasta el cojo. Comido de comer. Una lástima, lo dejaron comer. Y yo un piano alemán, nuevecito. Eso está, que es una joder. Eso uno lo abre y dice. Sin embargo, me sorprendió. ¿Por qué? Porque hay veces que una persona se abandona al cuidado de instrumentos. Esto no lo hay. Son equipos muy costosos. Esto es de la antigüedad. En Sahuas siempre hubo escuelas de piano, academia. Muy buena profesora de piano. En Sahuas hubo muchos afinadores de piano. Porque había muchos pianos. Y demandaba más cantidad de afinadores. Ya lo que queda son los pianos que se han llevado mucho de Sahuas también. Los otros los tienen y nunca los todos los tienen como recuerdo. No los venden porque dicen que son recuerdo. Y entonces no lo tocan, no lo limpian, no le dan mantenimiento. Las cuerdas se echan a perder. El comerje se lo come. El comerje cuando cae. Usted no ha oído el dicho que le cayó comerje en el piano. Cuando le cae comerje en el piano, bótalo. Eso no sirve. O sea que eso son cuestiones. El dicho es dicho. Pero es el hecho. En la parte mecánica, lo más difícil a veces se te pone es el martillo. Que en el retroceso, a veces no retrocede, se queda y la cuerda, la tecla. Entonces cuando él da para acá, que no retrocede, la tecla se queda abajo. Y entonces le es difícil al músico tocar. Tiene que volverla a presionar y es difícil. O sea que él debe hacerle esto y la cuerda, la anota seguida. El martillo golpea, retrocede. Y ese mecanismo es que tiene que estar siempre. Ahora, ¿qué sucede? Aquí están las ruidas, están una serie de dispositivos que son los que hacen retroceder ese martillo. Y es el que uno tiene que tenerlo actualizado. Es igual que un mecánico de un carro. Ustedes saben un carro porque no sirve. El motor le pone un motor nuevo, lo repara. Y cuando usted ve el carro que pasa por el lado suyo y se lo repara, usted siente un orgullo, ¿no? Es una cosa que es natural de ser humanos así. Y aquí pasa lo mismo. A ver si veo, por ejemplo, un piano en una casa. Veo que está muy malo. Trato de hacer siempre, yo trato de hacerle algo. ¿Por qué? Porque hay siempre un muchachito que viene atrás. Ahora abrieron la escuela de arte, 15 años, hace ya como 2, 3 años. No recuerdo bien. Y esos muchachos estudian piano complementario. O sea, estudian un instrumento. Trompeta, salsofón, trombón, X instrumento. Pero tienen que estudiar piano complementario. Ese piano complementario, ellos si tienen un piano en su casa, divino. ¿Por qué? Porque pueden ejecutar. Entonces están detrás de todos estos pianos. Yo por eso a través del programa me solto. Todo aquel que tenga un piano que no lo está usando, que se lo pueda venderle a estos muchachos y que se lo venda, que son talentos que se van a echar a aprenderle aquí en el sábado porque usted no tiene ese instrumento. De verdad que eso es una cosa que yo se lo recomiendo a todos los que tengan piano. Pero lo que te decía, yo llevo a una casa, por ejemplo, yo llevo a la casa a veces, desamo un piano, le tomo el teclado, la máquina, lo desamo completo, lo tiro en el piso. Ahí no queda nada en el piano, solamente lámpara con las cuerdas. Y los muchachos me miran. Y yo les digo, a veces yo les digo en broma, bueno, ¿y ahora cómo ya han muerto? Y ellos me miran asustados. Entonces ellos ya tocaron el piano, que no es como le suena el de la escuela donde están estudiando. Entonces cuando yo terminé, que se lo afiné, se lo reparo, yo toque ahí, toque ahí. Ahora sí suena igual que el de la escuela. O sea, ya es una cosa que a ti te llega. Y te dice, bueno, vamos mal. Quizás la afinación no le dure un mes, ni quince, ni un año. Porque está deteriorado, hay que pasarla abajo cada rato. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Y eso es darle mantenimiento poco a poco. Vea, así se va buscando nota por nota. Y a ustedes tienen que sonar igual bien. Al hijo mío le regalaron un piano en Matasalé, él es músico, tocando. En la parte esta de aquí de Matasalé. Entonces, ¿qué sucede? Él le da un piano en la escuela de arte que votaron, desahuciaron el piano. El piano ruso. Desahuciado. Se lo vieron a una gente, se lo regalaron y los muchachos lo tenían en su casa. Él lo vio. Y enseguida me mandó a buscar papi, aquí hay un piano, yo no tengo piano. Yo llegué, fui allá, con todo lo que yo podía llevar, pues de arriba, no sé qué. Llegué ahí, vi el piano. Ya los afinadores habían dicho que ese piano no tenía reloj. No es que no tenga reloj, es que nadie se quiere meter en ese trabajo. Porque es un trabajo engorroso, yo te digo. ¿Entiendes? Coger un piano y tumbarlo y hacerle de todo, porque hay que hacerle de todo. Y entonces yo se lo reparé, se lo puse a mano. Bueno, cuando el hombre lo vio, dice, ¿y esto quién te lo arregló? Dice, no, mi papá. Dice, ah, tenía que ser tu papá, porque meterse, yo tengo que estar loco. O sea que son cosas que a veces uno lo hace y entonces después tú dices, mira dónde me metí. Después cuando yo llevo y eso sí, empezó a tocar el piano aquel que sonaba y decía, mira qué cosa muy bonita. Claro está, yo no toco piano. Te debo planar, yo no sé te confiar. Tú no pones un piano y yo no sé tocar nada en el piano. Sí, tú es un acorde, ya, ¿verdad? Yo no soy pianista ni toco piano. Eso es lo más... Yo no toco piano, sin embargo, me metí en el mundo esto por lo que te dije. A veces se ponen engorrosos también los apagadores, que son los que te dan el sonido cuando uno toca el piano. Si el apagador, por ejemplo, está en manota, ve, ahora yo la tapo. Entonces, ¿qué sucede? Que este apagador trabaja junto con el martillo. Cuando el martillo va a golpear la cuerda, retrocede el apagador y sale el sonido. Nunca nadie se me ha acercado. He visto un muchacho que sí, cuando he ido una vez, fui a arreglar un piano y se fijaron mucho en todo lo que hice. Yo lo hice despacito para que ellos vean, porque en definitiva yo no... Al contrario, que cualquiera viene y me dice, ayúdenme, enséñenme al final ya, yo lo ayudo. Ahora, lo que hace falta es que después ese se mantenga ahí, que no le coja miedo al trabajo, porque hay veces que la gente le coja miedo al trabajo. Es latoso, es un trabajo pesado. O sea que no es... Mira, yo... Yo he arreglado piano a veces de lugares, de centros, de... No, no es por cultura. Yo arreglo el piano a cultura, no sé ni siquiera. Es un piano de cola, eso es por gaveta. Es un poquito más complicado, ese tipo de mecanismo. Me ve la máquina, va hasta por mi casa, se la repare, se lo puse y... Yo no cobré ni un kilo por el piano, yo no... Se lo repare porque es que yo quería que el piano en la Casa de la Cultura tonara, tocar a eso. que en la Casa de la Cultura tuvieron un piano, pero le dije, póngale un candadito, porque es que esto es un piano que estaba, ¿entiendes?, porque hay que cuidarlo, si no lo cuidas, pierdes el trabajo en dos días, porque hay otro mundo, y todo el mundo toca piano, todo el mundo le mete la mano al piano, y acaban con el piano, y yo se lo digo por eso a la gente que lo repara, que me dicen, ayúdenme a tomar piano, lo fundamental que tiene que hacer con el piano es dejárselo a quien lo toca, a quien lo sabe tocar, esto no es juguete, esto es un instrumento musical, hay que cuidarlo, entonces no hay cuerdas, las cuerdas hay que repararlas, hay que sacar de los pianos viejos, otra cosa, todos los pianos no son iguales, hay veces que la gente dice, no, porque el piano este no es el piano viejo, no, 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 eso no es así, todos no son iguales, puede ser que coincida, un martillo, que coincida un tapador, o sea, una de aquí parte, pero no son iguales los pianos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.